...ha sido una fase clasificatoria... ...con la entrevista de José Antonio Malditriego... ...la música de José Antonio Malditriego... ...la lección de Rito Patrón Campeón... ...con ustedes... ...la comparsa de Santo Hernando... ...el Pito Rebo... ... ... ... ... Gracias, señor presidente. 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 ¡Gracias! A la tribuna a ver al Cádiz 2500 fue la entrada porque hay visera y está muy guay De pronto un palomo larga tela me puso la pelliza que da pena Al cuarto de hora pasa una gaviota y me escupió en el coco una piota Y la gotera me cago en todas las castas en la visera Que el sufrimiento no le exagero Salí llénito de mierda y acá encima que es patacero Esto es un pitorreo, vamos a pitorrear Niña vente ya pa' acá No hagas caso de lo que diga tu madre porque traje de lunares Y los zapatitos nuevos que ya tienes que llevar Desde San Fernando a Cádiz, desde Cádiz a San Fernando Niña voltea al camino pitorreando, pitorreando Y los zapatitos nuevos que traje de lunares Hasta morirse ya va justo porque te llevan a un plan a dos Con una sala para difuntos, seis protagonistas y un escritorio Al bares pésame a los familiares, te invitan a un vasito y calamares Los hay que dan el pésame seis veces y a costa el muerto hacen un banquete Y en el ocaso, las condiciones son un bastinazo Te dan esquela, estampa y flores Un paso doble para el muerto que te lo escribí de Joaquín Quiñones Esto es un pitorreo, vamos a pitorrear Niña vente ya pa' acá No hagas caso de lo que diga tu madre porque traje de lunares Y los zapatitos nuevos que ya tienes que llevar Desde San Fernando a Caí, desde Caí a San Fernando Niña por todo el camino pitorreando, pitorreando ¡Venga bonito! ¡Venga bonito! Gracias. 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 sin regla de un cine, la fuerza y la maldad de los carichados, que se juntan y se juntan y a los compras y te sustan en un oscuro te amo. Tata sin tassín, ese es el compás, este es el carnaval, tata sin tassín, carnaval de copas. Ese es el compás, este es el carnaval, tata sin tassín, carnaval de copas. Todos los copreros que salen en carnaval, no tienen derecho ni siquiera a resistar, están obligados a cantar para que disfruten mandamás, y a callar, y a callar, y a callar. El coprero que no se vaya a pasar, del político no se puede ni hablar, y aquel concejal no sirva de nada, tú a callar, tú a callar, tú a callar. Sin miedo, sin miedo, sin miedo, coprero, tu copla sin miedo, esto es nuestro y es del pueblo nada más, sin coprero que sería del carnaval. Se acabó, terminó, aquí tengo mi cantar, mi pasión, mi ilusión, mi entusiasmo y mi disfraz. Se acabó, terminó, mi delirio, mi quimera, es mi sueño y en espera, es mi copla en carnaval. Se acabó, terminó, en mi copla en carnaval, mi afición, mi dolor, mi lamento y mi pesar. Se acabó, terminó, todo queda en el olvido, aunque sea un punto y seguido, se acabó, terminó, aquí tengo mi cantar, mi pasión, mi ilusión, mi entusiasmo y mi disfraz. Se acabó, terminó, mi delirio, mi quimera, es mi sueño y en el de espera, es mi copla en carnaval. En mi sueño y en el de espera, es mi copla en carnaval. En mi copla en carnaval. En mi sueño y en el de espera, es mi copla en carnaval. ¡Gracias!